Los Antifecas, estrellas ocultas, que se hay, la trompa, ator el trueno Tendamos lo que no le importa nada, ella se fue y no va por atrás A mi me encanta por desgarrar, quiere ser mi guerrero y la lograra Ella a mi me pide que no es ese, que no le importa el que también es ese Ella quiere ser mi guerrera, afuera y yo, se de después se lo merece Ella a mi me pide que no es ese, que no le importa el que también es ese Ella quiere ser mi guerrera, afuera y yo, se de después se lo merece Mami, dime si esta noche quieres vacilar, nos vamos pa' donde los peces Que hagamos el amor toda la noche sin parar, bajo una luna creciente Ella es mi fiel guerrera, es mi bandolera, es mi loca que nunca se frena Ella es mi fiel guerrera, es mi bandolera, es mi loca que nunca se frena Oye, dime una cosa que yo quiero saber, que es que si tu estas dispuesta A soportar esta apuesta, que inquieta que cuesta, calla para siempre o protesta Ella a mi me pide que no es ese, que no le importa el que también es ese Ella quiere ser mi guerrera, afuera y yo, se de después se lo merece Ella a mi me pide que no es ese, que no le importa el que también es ese Ella quiere ser mi guerrera, afuera y yo, se de después se lo merece Ella es mi guerrera, mi bandolera, ella es mi guerrera, mi bandolera, ella no da pa' atrás, ella es pura candela Ella es mi guerrera y yo la quiero, pero esto es algo prohibido, tengo a Dios de mi testigo y sigo firme en mi camino No importa salir herido, espera nuestro destino, dos víctimas más de un amor prohibido Es que ella quiere y yo quiero, no cesa y no ceso, me besa, la beso, me altera el proceso De su cuerpo yo me siento preso, no puedo estar sin ella y de desearla no ceso Ella es mi guerrera, mi bandolera Ella no da pa' atrás, ella es pura candela Ella a mi me pide que no es ese, que no le importa el que también es ese Ella quiere ser mi guerrera, afuera y yo, se de después se lo merece Ella a mi me pide que no es ese, que no le importa el que también es ese Ella quiere ser mi guerrera, afuera y yo, se de después se lo merece Pearl Lion Music, a todo el trueno Veracruz, México, Puerto Rico, Never Sleep Traduction Esto es la tropa, pa' que se conecte Oye, Jack Sight, The Majestic Melody Guerrera, Estrellas Ocultas Estrellas Ocultas